Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Y en el vídeo de hoy os traigo algo nuevo, algo diferente, una serie nueva Como queréis llamarle un apartado nuevo Y es analizamiento de equipos de fútbol Vamos a empezar hoy con el FC Barcelona Si que es verdad que os quería hacer un poco partícipes de esta sección Y es más que nada eligiendo que queréis ¿Queréis que traiga los 20 equipos analizando los 20 equipos de primera división española? ¿O preferís que traiga 5 de la liga española, 5 de inglesa, 5 de la alemana, portuguesa, francesa? ¿Queréis que haga un mezcladillo de equipos analizando los mejores equipos de Europa? Lo que vosotros me digáis Si preferís los 20 de la liga española me lo decís Y si preferís un mezclado de equipos también Y bueno, creo que esta serie os va a gustar Que os va a parecer muy entretenida Ya que los vídeos tácticos os gustan mucho Cuando analizamos equipos, analizamos previas Son vídeos muy apoyados y que os gustan mucho Así que bueno, solo espero que la disfrutéis Que me dejéis en los comentarios si os gusta la serie Si no, también lo que vosotros veáis Si os gusta la serie, que dejéis like Que bueno, que compartáis el vídeo con vuestros amigos Que activéis la campanita Darle like, suscribiros y vamos allá con este primer análisis De esta nueva serie del FC Barcelona Vamos allá Bueno, ya estamos aquí en este análisis táctico del FC Barcelona Y bueno, os voy a contar un poquito Cómo lo vamos a hacer Y ya lo sabéis para todos los demás análisis que hagamos en el canal Voy a hablar primero de la alineación Que más ha solido sacar el Barça esta temporada Y después analizaremos la salida del balón El trabajo defensivo que hace el FC Barcelona Cómo juega ofensivamente Y cómo es su forma de atacar Y luego cuáles son sus cambios más propensos a hacer Y cómo ha ido jugando a lo largo de la temporada En el Barcelona En porcentaje La alineación que más ha sacado ha sido Ter Stegen en portería Centrales Lengletti Piqué Lateral derecha Semedo Lateral izquierdo Jordi Alba Centro del campo Busquets Vidal Y De Jong Sobre todo en estos últimos 9-10 partidos Vidal ha sido titular en los últimos 11 partidos del FC Barcelona Y arriba Griezmann Suárez Y Messi Sí que hubo una época que jugó bastante su fati Porque Suárez estuvo lesionado Y Messi también hubo una época que estuvo un poco lesionado Así que Exceptuando esas dos pequeñas fases La mayor parte del tiempo Han jugado el tridente De estrellas del FC Barcelona El Barcelona es un equipo Vamos a hablar primero defensivamente Es un equipo que le marcan goles Muchísimo goles Le marcan algún que otro gol a balón parado Pero es un equipo que le pillan mucho Como siempre digo en el canal Como siempre cuando hablo aquí y demás Y hago las previas Siempre digo que el FC Barcelona es un equipo Que le cuesta mucho hacer el repliegue Es un equipo que a lo mejor está tocando el balón En esta zona del campo Está hablando defensivamente Está tocando el balón en esta zona del campo Está con Semedo adelantado Jordi Alba adelantado Y le pillan muchas jugadas Lo vimos contra el FC Club de Vival Lo hemos visto contra el Atlético de Madrid Contra muchos equipos Hemos visto que es propenso Cuando pierde un balón en esta zona Es propenso a cuando los equipos Le tiran balones a la espalda De Semedo, Piqué o de Jordi Alba Y el Engliet Que son jugadores que están Muy adelantados Exceptuando el FC Piqué que no Me refiero a Semedo y Jordi Alba Y ahí es donde les hacen daño Y por ahí es donde le vienen Muchísimos de los goles Que le marcan a Barcelona Y la mayoría de ellos En el campo no Porque el campo Juegan más abierto El campo más grande Y le pasan Tiene muchos problemas ahí En la hora de hacer el repliegue Es un equipo que a la hora de hacer el repliegue Le cuesta mucho Cuando le pegan una contra Cuando le hacen cualquier jugada En que le pillan un poquito desordenado Alba es un equipo muy fácil De hacer el gol en esas jugadas A Balón Palo También es un equipo Que le puedes crear bastante peligro Ya que tiene a Piqué, el Engliet Y Busquets para sacar balones aéreos Quizá a Vidal Pero poco más No tiene muchos jugadores más altos Para defender los córners Así que es verdad Que no hace falta altura Para defender un córner Hay otras formas de defenderlo Lo que pasa con el VAR Es un poco más difícil El que haya jugado a fútbol Me entenderá Aparte Defensivamente tiene otros fallos Y no solamente son A la hora de hacer el repliegue Sino que Un equipo a veces Sí que es verdad Que Barcelona es un equipo Que se defiende mucho con el balón Juega mucho el balón Y por eso lo atacan menos Pero también arriesgas A que cuando te roban el balón Lo que hemos hablado Del repliegue También es un equipo Que cuando el otro equipo Tiene el balón Hay veces que hemos visto Este año al Barcelona Defender en tres cuartos de campo Hemos visto al Barça Defender en una zona Baja del campo Hemos visto hacer un repliegue A Barcelona por esta zona El otro equipo Tocando en esta zona del campo Y hacer un repliegue De Suárez y de Griezmann Y Messi quedarse Más o menos por arriba Hemos visto que Le juegan aquí a Barcelona Le tocan el balón Le juegan Le crean daño a Barcelona Sí El Madrid le creó daño A Barcelona Sí Es un equipo A Barcelona es un equipo Que tocando Le puedes crear daño Es un equipo Que no cierra bien Los espacios entre líneas Es un equipo Que no está acostumbrado A defender Como sí que a lo mejor Está un Leganés Como sí que a lo mejor Está un Valencia O un Granada Un Valencia sobre todo Es un equipo Que se defiende muy atrás Y sale muy rápido a la contra Un Aleti y Club Equipos que están Más acostumbrados A defender atrás Y sí que lo pueden conseguir Pero un Barcelona Que no está acostumbrado Incluso a veces el Madrid Que no están acostumbrados Le puede pasar factura El defender en esta zona del campo En tu propio campo Le puede Y le pasa bastante factura Al montar dos líneas De 4-4-2 Que es lo que suele montar el Barça Y dejar solamente uno arriba A lo mejor O 4-4-1 Y dejar uno arriba Sí que es verdad Que es un equipo Que los laterales Los tienen bien cubiertos En rapidez Es lo bueno que tiene el Barça Al tener dos laterales rápidos Puede replegar rápido Pero no solamente Se trata de replegar Sino se trata de replegar Ordenado Y saber replegar Esto el Barça lo sabe Y lo saben ellos también Lo que pasa es que También os digo Que no es fácil Entrenar estas cosas Es un equipo Que por ahí Se le puede crear mucho daño Y los demás equipos Este año Han tenido la facilidad O la destreza De cómo jugarle al Barça Muchos equipos Le han ganado al Barça O le han empatado ¿Por qué? Porque se han encerrado atrás Y no es un Barça Como el de Guardiola Que te abría los espacios Y te hacía jugar De otra manera diferente Es un Barça Que le cuesta un poquito más A la hora de tocar el balón De jugar Es un Barça Que le cuesta un poquito más Es un Barça Que oye Que no es el Barça de Guardiola Que tocando Abría espacios Es un Barça Que los equipos Se le suelen encerrar bastante Muchas veces hemos visto Que le cierran con dos líneas Una línea de seis jugadores Y luego le cierran Con doble pivote Y le defienden así Hemos visto esto Muchas veces En el Barça este año Hemos visto nada nuevo Hemos visto equipos Jugar así contra el FC Barcelona Que les defienden atrás Que no les dejan salir Y luego Son equipos que No les importa Empatar contra Barcelona Les importa sacar un punto Lo que sea Y hemos visto un Barça Que no ha tenido fluidez De balón A la hora de Quizá A la hora de mover el balón De encontrar espacios Incluso de moverse Hemos visto un Griezmann En muchos partidos Totalmente desaparecido Que no ha sabido Llevar el control De quizá El control del partido No ha podido No ha podido llevarlo Básicamente ¿Por qué? Básicamente porque No es un jugador De destreza Y no es un jugador De regate Ni de rapidez Entonces eso le produce Muchos problemas A la hora de encontrar espacios Como a lo mejor Si que os he encontrado Con Nismar Que es un jugador Más habilidoso Más rápido Pero no tiene El posicionamiento Que tiene Griezmann Que es lo que le da Bueno y la definición Que tiene Griezmann Que aunque la gente Piensa que no es muy buena Mirar su proporción De tiros y aciertos Y es impresionante La cantidad de goles Que marca Creo que define Incluso mejor que Luis Suárez No lo tengo seguro Pero define igual El Barça también Os digo Con Vidal Y de Jong Pierde mucho A la hora de jugar El balón rápido Hemos visto Como cuando entra El Riqui Puig El balón va mucho más rápido Se mueve más rápido Y es porque Obviamente el Barça Estaba acostumbrado A mover el balón Con Iniesta y Xavi Obviamente no vas a encontrar Dos jugadores de ese estilo Que muevan el balón A esa rapidez Y eso pues le produce A Barcelona A veces una movilidad De balón más lenta Y con lo cual Los equipos Pueden bascular más rápido Y hacen que Barcelona No encuentre los espacios Si tú mueves el balón A esta velocidad No es lo mismo Que si tú lo mueves rápido Y basculas al equipo rival Y al final Otro equipo No te va a dejar espacios No te va a dejar muchos espacios Perdón ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué me gustó mucho El otro día Contra el Villarreal? Que Barcelona cambió Es que puso Un árbol Como se le llama A esta táctica Que es un 4 Un 4-2-3-1 O un Más o menos Puso ahí un 4 Más o menos Más o menos Se podía Se puede hablar De un 4-2-3-1 Pero yo lo pondría Lo pondría más o menos así Yo pondría que jugó Un Barcelona Bien estirado Más o menos Más que jugar Con dos estirados Jugó Atrás Voy a poner la táctica ¿Cómo jugó el Barcelona? Jugó así Un Barça que jugó Así En árbol Bueno Como lo queráis llamar En árbol o como sea Y esto Lo bueno que le da Es que le da Seguridad defensiva Al Barcelona Tienes tres tíos Que te defienden más Que jugando Con el 4-3-3 ofensivo Esto también es ofensivo Es incluso más ofensivo Que el otro Porque te pone un tío Aquí para recibir el balón Pero te guarda mal A la retaguardia Porque defensivamente Sí que al principio Se le dio un poco más Vimos como Claro ejemplo Fue el otro día Contra el Villarreal Un Barcelona que mejoró muchísimo A la hora de jugar Tácticamente y ofensivamente Pero defensivamente Vimos en el gol En el gol de Gerard Moreno Vimos un Un Barcelona Bastante Bastante flojo Defensivamente Hubo una jugada El jugador del gol Que le tiraban Iban 4-3 El Villarreal A atacarle al Barcelona Y eso le produjo Que le marquen goles Y esto es lo que ha pasado No es nada nuevo Es lo que ha pasado En el FC Barcelona En la última En toda la temporada Básicamente El Barça Lo bueno del otro día Con el Villarreal Es que el Suárez Aguanta espacios Messi juega con libertad Y Griezmann es el que viene A recibir El que juega Él se abre Tienen libertad Prácticamente los 3 jugadores De arriba Y eso te da Y Vidal está aquí De Jong aquí Acumulas mucha gente Por dentro Y ya tienes A los dos laterales Para abrirte el campo Esto te puede traer Un problema muy gordo Y el primero gordo Que te puede traer Esta formación Es el gol Que te marca el Villarreal Que es que Cuando te pillan a la contra Y a Moreno Y te pillan a Paco Alcácer Te pillan con un 4 contra 2 Y con Busquets Replegando Y no le da tiempo a llegar Ese es el problema Que tiene Barcelona Si que es verdad Que en estas formaciones En estas cosas Lo mejor que puede hacer Barcelona Y lo mejor que hace Es la presión tras pérdida Si tú quieres aquí un balón Lo que tienes que hacer Es acumular rápido jugadores aquí Para que no salgan de esa zona O si salen Obrigarles a que sea Con un pelotazo Y un balón Que gane el Englet O Piqué Es las únicas opciones Que te pueden quedar Si tú dejas que el equipo Te salga a la banda Te pega un pelotazo Con sentido A Gerard Moreno O a Paco Alcácer Que son los dos jugadores Que el otro día Le pusieron un poco Los problemas a Barcelona O a Samu Chucuece Por la derecha Es lo que te puede traer Problemas Si tú pegas un pelotazo aquí Y dejas un 3 Por así decirlo Que muchas veces Es un 2 para 4 Porque con Chucuece Y algún jugador más que sube Te puede ser muy peligroso Ya que los equipos Oye También tienen jugadores Y son buenos también Y no por Lo que pasa que Piqué y el Englet Son centrales Que están a un nivel por encima De muchos de la Liga Pero eso no quiere decir Que Gerard Moreno Y Paco Alcácer No te la pueden liar Como se la liaron al Barça El otro día En un momento En un abrir y cerrar de ojos Y si no se descuidan Y porque el Barça Tuvo un partido ofensivamente Muy bueno Hizo uno de los mejores partidos De la temporada del Barça Ofensivamente ¿Qué problema tiene el Barcelona? ¿O qué ventaja tuvo el otro día En Villarreal? Y es que jugando así Tú le das más movilidad Al juego por dentro Acumulas jugadores de calidad Bueno 2-3 jugadores de calidad Con Suárez también Que juega muy bien Al primer toque Y ya tienes las bandas Con Semedo Jordi Alba Y eso que hace Si tú tienes muchos jugadores dentro Pero fuera no tienes a nadie El otro equipo acumula la gente dentro Y no puedes mover el balón Si tú tienes 2 jugadores abiertos en las bandas Haces que el otro equipo Tenga que estirar el campo Para poder cubrir la banda Porque si no le pones un balón arriba Y se lo comen Entonces los equipos que hacen Estirar el campo Y tú ya tienes esta movilidad Por eso Messi estaba tan solo Porque se tiene leyendo muy bien el partido Después a Jordi Alba Abierto la banda A Semedo Arriesgó a tener jugadores por medio Y metió a Villar Para poner un poquito más de contención Ahora vamos con los cambios Que hace el FC Barcelona muchas veces Y que le conviene y que no Para esta situación Yo veo mucho mejor Que juegue Seri Roberto En el centro del campo Y Ricky Puch Hice un partido muy bueno ¿Qué pasa si pones a Seri Roberto Y a Ricky Puch? Que pierdes mucho trabajo defensivo Que te da Vidal O mucha recuperación Que es un todoterreno Eso es lo que yo creo que pierdes Puedes poner a Seri Roberto De lateral derecho Lo que pasa que no te das A punta de velocidad de ataque Pero te da ese trabajo defensivo quizá Que es mejor que el de Semedo Poniendo a Eijon Que aún no se ha visto No juega el otro día Contra el Villarreal Os he puesto la alineación Que creo que Bueno que creo Que el porcentaje Sale más el FC Barcelona A jugar El FC Barcelona Yo creo que Es jugando con Seri Roberto Los cambios que suele hacer Son Seri Roberto Rakidis Que también suele salir Ansu Fati De vez en cuando Y poquito más Arthur Cuando ha salido Que ya no va a jugar Prácticamente nada Y un Titi Que es el reserva Del Engled Esos son los cambios Que suele utilizar El FC Barcelona Estamos pidiendo Los partidos ahora Después de la pandemia El Barça no utiliza más cambios Solo ha jugado Con dos canteranos Que son Ricky Puig Y Y a su Fati Y a veces sale a la ujo Para darle descanso a Piqué Además jugó contra Mallorca Jugó muy bien Y yo creo que Es un central Que para darle descanso a Piqué Yo creo que puede ser El futuro del Barça En esa posición Si que tiene jugadores Como Alex Collado Nils Morer Tiene jugadores muy buenos Pero yo creo que Tiene mucho en juego Y está moviendo la maquinaria Para llegar bien a Champions League Cuando sale Arthur Cuando sale Ricky Puig Arthur es un jugador Que le ha dado mucho Juego al Barça Pero le ha dado mucho Juego en horizontal Cuando ha tenido confianza Si que ha jugado más en vertical Pero cuando ha sido Un jugador sin confianza Como en esta parte De la temporada Que ya prácticamente No va a jugar Y no juega Jugará en caso de que El Barcelona Se lesione a algún jugador Pues si que jugará Pero si no no Y es un jugador Que ha jugado mucho en horizontal Cuando no ha tenido confianza Y cuando si que ha tenido confianza Ha sido capaz De filtrar pases A la zona ofensiva De Fútbol Club Barcelona Y ahí es donde sí Que le ha creado peligro Y un Barça Que bueno Hemos visto en muchas ocasiones Como estira el campo a Suárez O incluso fija centrales Viene aquí Griezmann Y entonces Este espacio Con De Jong Incluso O con Semedo Le dejan a Messi Y aquí es donde el Barcelona Puede crear Y ha creado mucho peligro Y bueno El Barcelona es prácticamente Así como juega Ya hemos hablado también Mucho de él en las previas Hemos hablado de cómo De cómo ha jugado En muchos partidos De hemos visto un Barcelona Muy soso Sobre todo un Barcelona Estamos viendo un Barcelona Muy soso En la transición de balón En el movimiento de balón Y yo creo que eso El Barça lo puede cambiar Y debería cambiarlo Y de hecho En el partido contra el Villar Lo hizo bastante bien Bueno Espero que os haya gustado Este análisis táctico De Fútbol Club Barcelona Ya sabéis Dejadme en los comentarios Si preferís que os traiga Los 20 equipos De la Liga Santander O preferís que os traiga Un poquito mezclado De cada sitio Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y una cosa que os toca avisar Es que La semana que viene O la próxima Traeré un vídeo Informativo Sobre cómo Cuando y dónde será La Champions League Y luego ya Os informaré De que voy a traer Vídeos de la Champions League Previa Resúmenes de todos los partidos Y haremos resúmenes De la Europa League Y bueno Espero que os haya gustado Que os haya gustado este vídeo Que me digáis Como ya habéis dicho En los comentarios Que es lo que preferís Y bueno Muchas gracias por estar aquí Darle like Suscribiros Activar la campanita Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao